La Lluvia Vienes de lejos, cruzando las calles La lluvia dice que sí, que estás llegando a mi casa Que apuras tus pasos y tocas mi puerta Ven a mí, ven a mí, te pido por favor acércate a mí Si llegas con la lluvia yo te espero Para quererte a ti, para quererte así Ven a mí, ven a mí, te pido por favor acércate a mí Voy a secar tu pelo con mis manos Para quererte a ti, para quererte así La Lluvia me habla de ti Me cuenta todas tus cosas, tus sueños Que sueñas de noche y a solas La Lluvia dice que sí, que estás llegando a mi casa Que apuras tus pasos y tocas mi puerta Ven a mí, ven a mí, te pido por favor acércate a mí Tú llegas con la lluvia yo te espero Para quererte a ti, para quererte así Ven a mí, ven a mí, te pido por favor acércate a mí Voy a secar tu pelo con mis manos Para quererte a ti, para quererte así Ven a mí, ven a mí, te pido por favor acércate a mí Tú llegas con la lluvia yo te espero Para quererte a ti, para quererte así Ven a mí, ven a mí, te pido por favor acércate a mí Voy a secar tu pelo con mis manos Para quererte a ti, para quererte así Ven a mí, ven a mí, te pido por favor acércate a mí Tú llegas con la lluvia yo te espero Para quererte a ti, para quererte así Ven a mí, ven a mí, te pido por favor acércate a mí Voy a secar tu pelo con mis manos Ven a mí, ven a mí, te pido por favor acércate a mí